Música ¡Eh! 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 ¡Me gusta la fiesta! ¡Eh! ¡Eh! Música Bienvenidos todos a una nueva edición de la Lampe de Jopparti Mi nombre es Maru Polak y voy a estar acompañándote en Alhambra de John TV Para que veas todo lo que sucedió en la fiesta de hoy No te podes perder los shows de la gente de Ópera Prima Y los chicos de Kiss Alive, nada más ni nada menos Con unos tributos increíbles de Kiss y de Queen Mirá todas las imágenes acá en Alhambra de John TV Galileo, 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 Ricardo No, 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 mamma mia, mamma mia, let me go Galileo, 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 Galileo Galileo, 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 Galileo Hey, 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 yeah So you think you can show me a spirit in my eye So you think you can love me a meaning to die ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La, la, 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 la! ¡Quiero escuchar! ¡La, la, la! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mucho afinado hoy, ¿eh? ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!